Hola, hola, mis amores, me voy a decir no de Pisces, soy un ascendente y Venus, aquí tengo una línea en el interés para hacerte una lectura atemporal, sin fecha específica, cuando llegue a ti, ha llegado en el momento preciso que el mensaje que tus guías quieren que escuches va a ser transmitido a través de mí. Y si eres espía cross-watch de Pisces, puedes sentir que este es el mensaje o la energía de tus Pisces, ¿ok? Vamos a ver aquí qué es lo que no estás viendo venir en las próximas semanas. Y me muestra aquí que vas a tener aquí como una activación de tu séptimo chakra, el chakra de la corona, donde probablemente vas a estar recibiendo mensajes espirituales, tu intuición va a estar bastante, bastante on point, bastante sharp, o sea, bastante fuerte. y veo que vas a estar teniendo aquí también apoyo espiritual de algún guía o de tus guías o incluso a lo mejor algún familiar. Vas a estar muy conectado, conectada con la fuente, con la red, ¿ok? Con la divinidad, ¿ok? Tienes que tener cuidado porque te veo aquí atada a una energía de una persona que es mentirosa, una persona que, mira, aquí, ¿ok? O puede ser que tú no estés queriendo ver la realidad, que tú estés mintiéndote tú mismo, tú misma, porque no estás queriendo ver la realidad acerca de alguna situación en la cual tú has tenido paciencia, pero te han roto el corazón, ¿ok? También puede ser que te hayan roto el corazón tantas veces que ahora estás como queriéndote engañar, de que realmente no quieres estar con nadie, pero realmente sí quieres. Porque a veces cuando no queremos aceptar el dolor, es importante aceptarlo, no bloquearlo, porque entonces no lo podemos sanar si no lo bloqueamos, si no lo aceptamos. Pero yo estoy viendo aquí también tienes que tener cuidado con una persona que es una persona que es mentirosa, ¿ok? Que no te suelta y que te ha roto el corazón, que esta persona a lo mejor va a querer como regresar, o puedes que conozcas a alguien nuevo así, o sea, tienes que seguir tu intuición, te están diciendo acá, tienes que seguir tu intuición y hablar con claridad. Tienes también aquí activar el chakra garganta, puede que aquí haya una conversación de alguien que el amor quiera decirte algo. No necesariamente te voy a decir que la persona es mala porque no le conozco, pero me sale como una energía de alguien bastante manipuladora, mentirosa, ¿ok? Puede ser una persona que también tiene algún tipo de... Ustedes saben cómo funciona esto, ¿no? Si la persona está dañada, tiene inseguridades, tiene... Esta persona pues ha aprendido a ser así, no desde niño o niña, pero te rompe el corazón. Aquí te están diciendo que te tomes el tiempo para observar bien qué es lo que quieres con esta persona. Aquí en la caja en Yeremania te está diciendo lo peor ha quedado atrás y ya ha superado todos los obstáculos, ¿ok? Supera las dificultades, mira como el ave fénix, como que vas a renacer como el ave fénix, tienes apoyo espiritual. Esto puede ser una situación ya del pasado que te hizo daño y tú estás superando esto y ahora esta persona quiere regresar, ¿ok? Pero también te está diciendo que cuidado con que no hayas sido lastimado en el pasado y ahora estés bloqueando el amor. Aquí te dice la comprensión espiritual del alcance raciel. Yo aporto la información y los símbolos esotéricos que te ayudarán a comprender las verdades espirituales. Definitivamente vas a estar en una fase donde vas a tener algún tipo de descarga espiritual, comprensión espiritual, crecimiento espiritual, algo que tiene que ver con tu espiritualidad. Vas a estar en una fase o vas a empezar a ver señales y a lo mejor tú me dices, no, ya la estoy viendo hace rato, pero algo aquí va a venir como un poco más fuerte. Puede ser que te llegue como una idea y boom, eso mismo es, ¿ok? Que no dudes de eso, sobre todo referente a una persona o personas a tu alrededor. Puede ser amistades, familiares, compañeros de trabajo, donde tú vas a ver con claridad qué es lo que esta persona realmente quiere. Con eso subida la intención y te estás diciendo no dudes de eso porque lo que estás viendo es lo que es, ¿ok? Aquí tienes un ser amado, un familiar que ya no está contigo, que te está protegiendo y ahí te sale la caja en Samuel diciendo yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela espiritual. Puede que estés liando aquí con una persona que es una alma gemela, no necesariamente tiene que ser una llama gemela, una alma gemela. Tenemos varias amas gemelas, familiares, amistades, mascotas, y hay relaciones kármicas que vienen a nuestra vida a enseñarnos una lección, ¿ok? Usualmente son personas, no siempre tiene que ser mala la lección, pero casi siempre. ¿Por qué? Porque eso nos enseña lo que tenemos que sanar dentro de nosotros, lo que tenemos que superar para poder avanzar hacia una relación un poco más sana, ¿ok? Aquí yo veo que tú has estado pensando o vas a estar pensando en una persona del pasado o esta persona te piensa constantemente. Es una persona que tú le inspiras, que a través de tu fuerza o lo que sea que tú le hayas dicho, le motivas a ser su mejor versión. Esto puede ser una persona diferente a esta otra energía de aquí, o puede ser la misma persona, o que puede ser alguien nuevo, una amistad. Y yo veo que esta persona a lo mejor no estaba listo o lista para apoyarte, a lo mejor estar a tu lado y se siente mal por esto, se siente triste por esto. Vamos a ver qué te dice aquí el tarot. Amor bello, si tú eres uno de esos amores que ya son parte de esta familia o que ya son parte del canal, muchísimas gracias por tu apoyo, cariño y confianza en mí y en mis guías espirituales. Y si eres nuevo o nueva por acá, ¡bienvenidos! Espero que te guste. Y si sientes que resuenas con esta lectura o te gusta como leo el tarot, no olvides suscribirte, habilitar o activar la campanita de notificaciones. Y si estás viéndome desde otra red o plataforma social, general, es importante también que me sigas por allá o me dejes un me gusta para que no pierdas cuando subo contenido y les agradezco a todos que compartan esta lectura. Vamos a mirar, si aquí hubo confusión o alguien que tenía otras opciones o esta persona te confundía, es como que su cabeza, sus acciones, lo que decía y lo que sentía, no concordaban. También puede ser que tú estuvieras como observando en redes sociales y veías que esta persona a lo mejor te mostraba estar muy feliz y realmente no le estás, o viceversa, se mostraba muy triste y tú decías, pero ¿cómo triste si me estoy enterando que estás muy feliz? Algo con esta persona te confundía. Había confusión. Esta es la persona que te observa a la distancia, ¿ok? Para algunos hay otra persona también que te observa hace rato que quiere hablarte de sentimientos pero no se ha atrevido. Pero bueno, hay una persona aquí en el pasado que te observa a la distancia que tiene mucho amor por ti, ¿ok? De hecho, ustedes son la pareja perfecta, el rey de copa y la reina de copa. ¡Wow! Puede que sea una conexión de llamas gemelas, sí. Y en el medio está el sacerdote, o sea, una conexión espiritual muy fuerte, una conexión donde ustedes ambos se sienten que ya están comprometidos de uno al otro en que no lo estén. Y realmente aquí, a futuro, yo veo que esto puede llegar a un compromiso. Si tú me dices, ah, pero si está en un compromiso, yo siento que esto entre ustedes va a terminar un compromiso, pero sí va a tomar tiempo. La carta de la paciencia aquí sí va a tomar tiempo, ¿ok? Ahora, la semillita que tú sembraste, que tú invertiste el tiempo, la energía, la dedicación, las palabras de amor, aunque tú creas que no, van a sacar fruto, ¿ok? Yo veo que esta persona también es alguien que se ha tomado mucho tiempo para tomar una decisión y te ha estado observando a la distancia, te ha estado observando en secreto, o es alguien que tiene sentimientos hacia ti, pero no te lo ha dicho porque te ha estado observando en secreto. ¿Por qué? Porque aquí puede haber alguien que está interviniendo en esta relación, puede ser una reina de espada, que hay libras, gémenes, acuarios, pero no tiene que ser. Esto no tiene que ser necesariamente una relación amorosa, puede ser que haya una madre, una hermana, una hija, o puede ser hombre también promesorio como una mujer que está como interviniendo. Me está hablando aquí de que esta persona también, esto es algo que a ti te ha causado mucha ansiedad, mucho dolor, mucha preocupación, no estás durmiendo bien, porque esta persona... O sea, esto es una situación donde entre ustedes ha habido amor, pero también ha habido mucha dificultad, muchos conflictos. Veo aquí a alguien que se tomó su tiempo para expresar lo que siente, o no quería expresar lo que siente, o expresó lo que siente, pero luego cortó la conexión, porque alguien aquí estaba como en esta energía, y había como conflictos, también veo como competencia, no sé si tú sentías que tenías que competir por el amor de esta persona, o esta persona tenía muchas opciones, o esta persona sentía que tú tenías muchas opciones, habla de conflictos, habla también a lo mejor de personas metidas, un grupo de personas, ¿ok? Como que esto es una situación que te ha costado mucho, y te ha roto el corazón, lo vives ahí atrás, ¿ok? También esto puede hablar de que esto puede ser una situación del pasado, ya tú lo estás superando, y aquí viene ahora una relación partida amorosa, pero me habla como que todavía aquí, hay algo del pasado que está dando vuelta, que está lingering, que está por aquí. Yo siento que definitivamente aquí alguien te está como observando, desde la distancia, en secreto, siento que puede que tenga sentimientos por ti, no te lo he dicho, o sea, alguien que está tratando de regresar a ti, pero está observando cómo, o sea, qué decirte, cuál es el momento, puede que te esté observando un perfil falso en redes sociales, o si trabaja contigo, te observa, es una persona que está como buscando información en secreto, porque quiere como que tener una conversación contigo, y esto le está causando mucho estrés, puede ser que esta persona sienta como que ya no va a haber opción, o te está viendo a lo mejor que tú estás bien, que tú estás como en tu mundo, con otras personas, siento que esta persona es alguien que te ha causado mucha preocupación, siento que hay dos personas aquí que se aman, pero se está dando la espalda, se está dando la espalda, y más bien está actuando como frío distante en este momento o a futuro, pero siento que esto va a ser como temporario, porque en este momento esta persona no podía como entregarte, tú sabías que lo que sentía, o te lo dijo, pero había algo que le estaba evitando entregarse del todo, así sea que había un compromiso de por medio, o sea que esta persona ya tenía un compromiso con alguien más, ok, y esto ha causado mucho dolor, pero yo veo aquí que esto a futuro se puede dar, pero va a tomar mucho tiempo, y yo de todas maneras te veo que tú vas a estar sanando aquí, puede ser tú que estés buscando información de esta persona en redes sociales, o observando si la persona está casada, como que estás espiando ahí, a ver en qué anda esta persona, o si esta persona estaría andando contigo, y tú estás en otra relación, esta persona está como espiando, pero yo veo aquí que va a haber como un tiempo de separación entre ustedes, o un tiempo de, tú necesitas como un descanso, te vas a tomar como un descanso, va a haber como un tiempo donde van a estar como recargando baterías, porque esto ha sido una situación que te ha drenado mentalmente, incluso para algunos físicamente, que te va a tirar como en cama, posiblemente con una depresión, o con agotamiento donde te sientes fatiga, o que literal te va a afectar el sistema inmunológico, donde vas a tomar algún tipo de resfriado, o algo así, un virus que te va a tirar como en cama, porque ha sido una situación bastante agotante, y si esto no eres tú, es la persona con que estás lidiando, o una persona en tu vida, que todavía no te ha expresado lo que siente, pero está allí, también te veo aquí con algún tipo de preocupación, por situaciones financieras, porque sientes que has estado trabajando, 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 pero o no ves los frutos, o no estás viendo los frutos suficientes, o sea, como que sientes que no te alcanza, o hay algún tipo de preocupación acerca de un gasto que tienes que hacer, ok, o puede ser algún tipo de, que tengas que estar sin trabajar unos días, porque te sientas mal, y pierdas como dinero, y esto como que te preocupa, o que tienes que hacer algún tipo de inversión, en algo que tenga que ver con la salud, me habla aquí de una recuperación, yo te veo aquí también como pensando mucho aquí, en lo que es tu espiritualidad, en lo que son tus valores, qué es lo que realmente yo quiero, qué es lo que realmente yo busco, ok, o puede ser alguien que te está observando a ti, tratando de analizar si tú cubres los requisitos que está queriendo en una relación, aquí también puede haber un jefe, una jefa que te está como observando, ok, yo te veo que a lo mejor tú estás en una, en un trabajo, en una situación donde es mucho estrés, puede ser que tú lidies, lidies también con el cuidado, que cuidas a alguien, o te dedicas a cuidar a alguien, o lo que haces es como muy estresante, eso obviamente no va a ser para todos ustedes, pero yo veo que, aquí te están pidiendo que si tú trabajas mucho, estás con mucho estrés, que te tomes un tiempo para descansar, que te tomes unos días libres, o sea, que trates de recuperar aquí tus energías, recargar tus baterías, porque puedes llegar a enfermarte, si de estrés, el estrés si mata, si cansa, y si te tratas de una relación, te estás diciendo que te tratas de tomarte un break, de esta relación, te tratas de enfocarte en otras cosas, de hacer algo, te vas a ir con relajación, no sé, el masaje, acupuntura, si te gusta, no sé cómo, no me acuerdo cómo decir, depredación sensorial, o sea, que es como que nadas en agua, como si fuera el mal muerto, y es como si estuvieras en la, en la, en el vientre materno, eso es muy bueno, a mí yo antes hacía mucho eso, obviamente hace un tiempo que he tenido que parar todas esas cosas, porque tenía también algún problema financiero, pero eso cuando yo lo hacía, era genial, algo que tenga que ver contigo, con descansar, con activar tus energías, con recargar tu batería, y con tratar una relación, sobre todo, porque esta persona, creo que a futuro, o viene alguien nuevo a ti, que hace una relación muy intensa, o alguien del pasado quiere regresar a ti, pero vas a necesitar como energía para esto, ok, es lo que tengo para ti, Pisces, muchísimas gracias, te pido que le des un like, un me gusta a esta lectura, y que te enfoques en lo positivo de la lectura, porque así es como se manifiestan, las cosas se decretan, ok, si tú pones como que, esto no es para mí, esto no es mío, esto no me gusta, esto no me va a pasar, esas son energías negativas, que vas a decretar, si sigues haciéndolo, entonces enfócate en lo que sí quieres, y siente como si eso ya existiera, en tu vida, como si eso ya es parte de tu vida, tienes que sentir, el sentimiento, las ganas, o sea, cómo sería besar a esa persona, cómo sería vivir en esa casa nueva, qué es lo que yo sentiría, el olor del carro nuevo, el olor del perfume a la persona, ok, tienes que, y así, y lo decretas como que ya existe para ti, entonces tú, para reclamar también lo positivo de esta lectura, reglame un like, un me gusta, y lo negativo nada, déjalo ir, no es para ti, y suéltalo, ok, te invito a que te unas a mis otros canales de YouTube, y redes sociales, te dejo la información en la caja de descripciones, y también si quieres, te invito a que te unas al Club VIP de Patreon, donde vas a recibir beneficios adicionales, además de acceso a las lecturas extendidas, y por ahora me despido, enviándote un fuerte abrazo lleno de luz, y muchísimas bendiciones, y nos vemos en la próxima, bye.